La estrella de los tejados Lo más rock and roll de por aquí Los gatos donde vamos colgados Lady Madrid Una estrella de los tejados Paso unita que ninguna Unía la peña de pie Con más noches que la luna Estaba todo bien Probas de fortuna En 1996 De Málaga hasta la Coruña Durmiendo en la estación de tren La estrella de los tejados Lo más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgados Lady Madrid Más vicioso que ninguna Pero tan difícil de caper Tu un piso en las alturas Chicos André y mi fe Probas de fortuna Con héroes del barrio Y conmigo también Que algunos todavía dudan Si vas a volver La estrella de los tejados Lo más rock and roll de por aquí Las gatos andábamos colgados Lady Madrid Mi tío Mi tío Los ajustados Vieron de Burmín, Ronaldos y Rick Y nunca Y nunca Hablaron los diarios De Lady Madrid Oh, 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 oh La estrella de los sacados, la más sobran roble por aquí Los gatos, andados, camarados, rey de Madrid Y pillos acusados, era de Burrín, Ramalos y Rí Y nunca hablaron los diarios de Lady Madre 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!